aquí en este momento estamos observando una familia completa el trabajo que está haciendo la policía es haciendo pidiendo el carnet de identidad teniente que es lo que le está pidiendo a la población para hoy día y cualquier numeración tiene él o ella bueno cumple con lo que es la circulación puede circular puede circular pero se puede circular así en entre varias personas y ellos tienen que irse a su casa hoy señora sabía que no pueden ir más de dos personas a un anillo solo nos quedan cerca solo venía a visitar a su familia de ella están volviendo a casa y usted joven es mi hermano a su hermano entonces hay que tener cuidado no viven cerca acá seamos anillos